La votación va, si va sin medida, cada uno para su caso. Y el alcalde sigue en su ejercicio. Su ejercicio. Si va con medidas de aseguramiento, que puede ser varias, puede ser intramural, puede ser... ¿Domiciliaria? Domiciliaria o unas medidas accesorias. Entonces ya sería, como lo veríamos hablando aquí, pues que se encargue un alcalde ad hoc por el momento. Que es una polémica también que hay quien encarga, ¿no? Sí, que hay quien encarga, o el presidente. Yo creo que es el presidente por la cuestión de ser distrito. ¿Pero usted no cree que llegue hasta allá todo esto? Es que la prueba y la medida de aseguramiento es difícil, Pedro. Es que está muy difícil. El otro es obstrucción a la prueba, ya les dije. La no comparecencia al proceso, es la última. Es decir, que Jonathan se va a volar de barranca. No, Jonathan demuestra que tiene un trabajo, que tiene un arraigo familiar y social. No tiene la fiscalía como demostrado. Otra pregunta ahí. ¿Es posible que el juez, teniendo en cuenta que son cuatro los citados a la audiencia de imputación, ¿es posible que el juez decida dictarme de aseguramiento solo contra algunos de ellos, no para los cuatro? Sí, claro. Es posible, ¿cierto? Sí, sí, es posible. Que diga, por ejemplo, el alcalde no, pero fulano y perano sí. Pero imaginemos esa audiencia, conociendo nosotros, pues, todo. Imaginemos esta audiencia que empieza a las dos de la tarde. Imaginemos que empieza a las dos y media. La imputación para cada uno. Media hora en cada uno y estamos en... Tres y media. Cuatro y media. Cuatro y media. La decisión de la juez con respecto a la imputación. Después viene la mejor, la medida de aseguramiento. Que es para cada uno, y esa ya es más larga, porque aquí el fiscal tiene que correr pruebas. Correrle traslado de las pruebas para cada abogado que tenga uno. El abogado decir, un momentico, déjeme estudiarlas. Viene la réplica de cada abogado de cada uno. La juez decide. En su caso vendrá reposición y apelación. Estamos hablando de mañana. O sea que hoy podría seguir... Podría ser mucho más larga de dos a cuatro. Sí, podría ser más. Por eso yo digo que no creo, hoy viernes, que los jueces nos vamos, que tenemos derecho a descansar. Yo no creo. Y si vive en Bucaramanga, mucho más. Mucho más. Usted dice la juez. ¿Es una juez, mujer, la que vive en ese despacho, ese juzgado? ¿Qué juzgado es? El juzgado... Estaba en el tercero y se cambió por... Creo que es en el sexto, me parece. Fue en el cuarto. Penal municipal. Sí, creo que era el cuarto, pero se cambió, me parece. Porque hubo creación de dos juzgados, quinto y sexto, y entonces se repartieron los procesos. Y otra pregunta antes de Pedro, qué pena, Pedro, esta es cortica. ¿Quién va a ser el abogado defensor que va a acompañar a Jonathan Másquez? No, no lo conozco.